La oposición pide claridad a Pedro Sánchez. De esta manera Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha solicitado al presidente del gobierno en funciones que diga claramente si quiere ir a unas nuevas elecciones para las que ha dicho están preparados. Por su parte la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado que Ciudadanos está más fuerte que nunca. La oposición pide claridad a Pedro Sánchez. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido al presidente del gobierno en funciones que diga claramente si quiere ir a elecciones para las cuales vea su partido preparado. Que cuanto antes aclare si quiere elecciones, que es lo que parece, y que nos ahorre ya esta pre-campaña electoral financiada con todos nuestros impuestos. Si Pedro Sánchez quiere ir a las urnas, nosotros ya hemos dicho que no tenemos nada que temer. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado este viernes que la formación a la que pertenece Ciudadanos está más fuerte que nunca y ha ofeado al PSOE no tener ningún tipo de política. En su opinión, ir a elecciones sería un fracaso. Porque la gente sea capaz de sentarse y hablar y llegar a una serie de puntos en los que se pongan de acuerdo. La verdad yo creo que unas elecciones pues sería un fracaso. No obstante, si hay elecciones, nosotros vamos a estar preparados para ellas. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, presentará este martes en un acto público su oferta de programa de gobierno con el que intentará desbloquear las conversaciones con los partidos en torno a su investidura.